Canal 10 Una señal Con vida Derecho de los besos Que te guí ¿Y qué excusa puedes darme Si mataste Y mataste la esperanza Que hubo en mí ¿Y qué ingrado es el destino Que me llene ¿Y qué absurda es la razón De mi pasión Que necio es este amor Que no se puede Que no quiere perdonar De tu traición Y pensar Que en mi vida fuiste clamar Y en caudar De mi gloria fuiste Y llegué A quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza Tu actitud ¿Y a qué dejo? Dime entonces Tu abandono ¿Y en qué ruta Tu promesa Se perdió Y si dices la verdad Yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo Junto a Dios Y pensaba Y pensaba Que en mi vida fuiste clamar Y en caudar Y en caudar De mi gloria fuiste tú Y llegué Y llegué Y te llevo en mi recuerdo Junto a Dios Y te llevo en mi recuerdo Junto a Dios Canal 10 Una señal Con vida Junto a Dios Junto a Dios Gracias.